Una nueva amenaza en su contra denunció este lunes el edil de la comuna 5 de Barranca Bermeja, Milton Ardila. En estas nuevas amenazas le dan 24 horas para que junto a su familia abandone la ciudad. El día de ayer en la madrugada, tipo dos y media a la madrugada, sujetos violentos llegaron a la casa. Al parecer sí estaban armados, rompiendo los vidrios de la casa y tirando panfletos, pegando panfletos en la pared, en la puerta, en todos lados, gritando que me tenía que ir, que por sapo y muchas otras cosas más que ya están denunciadas. A lo cual se procede a llamar obviamente al cuerpo de la policía e iniciamos el proceso legal de denuncias. Luego de eso hicimos unos comunicados públicos el día de ayer a través de las redes sociales. Según su denuncia, el edil dice que esta vez dichas amenazas acompañan al panfleto tres proyectiles. El día de hoy de nuevo recibiéramos amenazas en la casa con munición de guerra, porque era munición de guerra, calibre 5, 56 y 7, 62, la cual ya me hacían el conteo de que ya solo me quedaban 24 horas para marcharme de la ciudad. Sí temo por mi integridad y no solo por la mía, amiga, porque es que esto que paso yo lo está pasando muchísimos líderes sociales y comunales de Barranca Bermeja, a los cuales no se les da la atención. En mi caso, que soy servidor público, usted lo puede evidenciar, vengo presentando denuncias desde el 2018, cuando empecé a ejercer 2019, 2020, 2021, y aún así no, no se nos dan las garantías de servicio en este país. Enlace de noticias pudo establecer que el gobierno distrital, a esta hora junto con la Unidad Nacional de Protección, se adelantan los procesos de acompañamiento para garantizarle seguridad al edil amenazado y a su familia.